Se viene la edición número 25 del Festival Forestal. Sí, bodas de plata de nuestro festival. Este festival que en realidad es el segundo más importante y más longevo a nivel departamental. Y bueno, con todas las ansias y con todas las expectativas puestas en lo que va a ser esta nueva edición. Antes de entrar en los detalles de lo que va a ser el festival, vamos a hablar un poquito de lo que fue el año pasado. Realmente un festival muy lindo con una logística diferente. Sí, nosotros desde que asumimos el primer año no pudimos hacer por temas de la pandemia, pero sí hicimos la fiesta criolla, donde tuvo un éxito importante. Y el año pasado cambiamos el escenario, acercamos mucho más a la gente, a lo que es los artistas. Y bueno, teníamos esa duda de qué iba a resultar, pero el oído popular ha dicho que fue una buena experiencia y este año apostamos a redoblar la apuesta y que nuevamente la gente tenga la oportunidad de disfrutarlo desde cerca. Tres días de fiesta a nivel nacional, 15, 16 y 17 de diciembre. 15, 16 y 17 de diciembre, tres días de festival, dos días de evento criollo, el de los décimos segundos, festival criollo también, con una muy buena programación y muy buena actividad criolla. Y en lo que tiene que ver con la programación, bueno, qué es lo que ya están armando para este festival. Bueno, casi que tenemos todo pronto, ¿no? Tenemos la oportunidad de que vengan artistas de primer nivel. Nosotros nos caracterizamos que nuestro festival, si bien tiene algo de tropical, pero hemos apostado a que mayormente sea de folclore, ¿no? Otros festivales de la zona llevan muchos grupos tropicales. Nosotros tenemos nuestra movida tropical propia, por eso también hacemos eso. Bueno, tenemos gente de Argentina, gente de acá de Uruguay, tenemos la presencia de Chacho Ramos, tenemos la presencia de, bueno, de Esturro Juárez que viene, el humorista que viene los tres días, pero tenemos también la presencia de, bueno, artistas de cantado como Maciega, Óscar Ramírez, que el año pasado nos dedicó en el ruedo, y muchísimos más que creo que, bueno, cuando salga la programación oficial, la gente va a estar expectante de lo que es este festival. Y decirles que, como en todos los años, desde que nosotros estamos, la entrada es totalmente gratis hasta las 20 horas, y a partir de esas 20 horas se cobra una pequeña entrada de 100 pesos, nada más que es con lo que se colabora a instituciones locales. Como siempre, una muy buena plaza artesanal y comercial. Sí, una muy buena plaza artesanal, una muy buena plaza comercial, juegos infantiles para los niños. Así que creo que toda la expectativa está puesta en lo que van a ser estos 25 años de nuestro festival. Para la gente que nos está mirando por un teléfono de contacto, porque por ahí hay gente que, bueno, le gusta venir a exponer, o le gusta venir a disfrutar del festival, hay un muy buen lugar para pernoctar también, para acampar, ¿no? Sí, 099-360-876, es mi teléfono en particular, lo atiendo yo, pero después le podemos ir, le vamos a ir agendando, si es por parte de Están, se los vamos a derivar, el 4014 también, 4365-4014, otro teléfono en contacto. Y bueno, falta mucho todavía, pero bueno, que se preparen. Tenemos un muy buen lugar para acampar, tenemos los servicios prontos, si nos visitan y bueno, y no tienen donde pegarse una ducha, nosotros les proporcionamos esas cosas. Así que los que han venido al Carmen se han llevado una muy buena impresión de lo que es el Parque Francisco de Abán, lo que es las criollas y lo que es el festival. 15, 16 y 17 de diciembre, bueno, vengase de donde esté al Carmen. Exactamente, 15, 16 y 17 de diciembre, 25 años del Festival Forestal de Ciudad del Carmen ahora, así que los estamos invitando y los esperamos a todos.